de la ciudad de Bolívar. Caminos empedrados que sacan la piedra. Desde el barrio Juan Pablo II en Ciudad Bolívar nos quieren mostrar hoy el suplicio que hay para ir a estudiar. Zuli Correa. Nosotros estamos en el barrio Juan Pablo, esta es Ciudad Bolívar, estamos mostrando el único sector por donde tenemos ingreso al jardín, jardín social Los Robles, barrio Juan Pablo. Por este lugar tenemos que pasar con los niños todos los días, por la mañana y por la tarde. Hay personas, adultos mayores que vienen a recoger a los bebés y pues este es el único lugar de acceso. A ver si nos podrían ayudar para difundir este video. A ver si la alcaldía nos puede ayudar para arreglar este sector, este pedazo que es donde pasamos con los niños todos los días. Como pueden ver aquí botan basuras y como ven son muchos los niños que pues tienen que pasar por esta situación y muchas las mamás que tienen que pasar por este estado. Aulas que nos enseñan el grave estado de negligencia. Desde el corregimiento de Baraya en Galera Sucre, la comunidad pide ayuda frente a este drama. Esta es la institución educativa Baraya Sucre. Como lo podemos ver en el video, la institución carece de infraestructuras. Muchos de sus salones están convertidos en bodegas, lo que dificulta las actividades académicas. Los ventiladores están en su mayoría en mal estado. Solo contamos con un baño de niñas y uno de niños que no están en óptimas condiciones. El cuerpo de docentes no cuenta con baños. El agua potable brille por su ausencia en toda la población de Baraya hace más de 15 días. Las sillas están en mal estado y peor aún, no contamos con laboratorios de química y física, aulas de informática, biblioteca, mapoteca, y la conectividad no está. Muchas las necesidades que tenemos los estudiantes de esta institución y hacemos llamado al gobierno nacional y al gobierno del departamento de Sucre, desde el municipio de Galera Sucre, para que observen qué está pasando en esta institución y hagan las inversiones necesarias para que nos mejoren los problemas a nosotros, los estudiantes. Para el periodista soy yo, informa Leinis Arenal. Ruta hacia el Calvario, desde la vereda Las Huertas, en Sahagún, Córdoba, nos reclaman precisamente por la necesidad de mejorar una carretera, que es la única vía de entrada y salida de esa zona. Nuevamente nos encontramos en la vereda Las Huertas, con regimiento de Sahagún, para presentarle la problemática del mal estado de la vía terciaria que nos conduce hasta la troncal. Seguimos sin respuesta de la gobernación de Córdoba y de la alcaldía de Sahagún, que no atiende el llamado de la comunidad de la vereda, Las Huertas, El Roble y Guaymaro, que están pidiendo que nos arreglen las zonas más críticas de acá, con placagüeyas. Necesitamos que nos atiendan a esta problemática porque muchos necesitan de esta vía para salir hasta la troncal. Queremos que por favor atiendan, denos pronta solución a esta problemática que nos lleva faltando bastante tiempo. Gracias. Ya lo ven en Noticias Caracol. Estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.